La serie de personajes nos llamaron mucho la atención por estos días. Son insólitos, pero felices de ser diferentes. Puedo hacer cosas que antes no podía, dice este niño de sólo 12 años. Su nombre es Nikolai y estuvo a punto de morir por un golpe de una descarga eléctrica en la calle. Nikolai, que es ucraniano, asegura que el accidente le dio superpoderes. Se ha convertido en el niño magneto, como en la serie cómica X-Men. Cuando se despertó del coma, tras haberlo tumbado un cable eléctrico, sintió una sensación rara en su cuerpo. En el desayuno, dejó caer una cuchara y se le pegó en el pecho. Y el resto es historia. Otros personajes del momento son estos dos. Sultán, el hombre más alto del mundo, y Chandra, el más pequeño. Se hicieron amigos cuando la organización Guinness los juntó en Londres para tomar el té. Desde entonces se hablan todas las semanas y ya están preparando un viaje de promoción por todo el mundo. El canadiense Kevin Fast es un fenómeno. Se convirtió oficialmente en el hombre más fuerte del mundo. Kevin logró arrastrar con su pecho de acero y la espeluznante fuerza de sus piernas este avión de transporte CC-177 Glove Master en la base de la Fuerza Aérea de Ontario, Canadá. Antes de la hazaña, se tomó 17 batidos de proteína. ¿Y qué me dicen de esta rusa? Es Betlana Pankratova. Es otra de las sensaciones del momento. Mide más de 2 metros y sus enormes piernotas son las más largas del mundo. A sus promotores se les ocurrió una idea. Frente a la Galería Real de Londres, le presentaron a He Ping Ping, conocido como el Hombre Mosquito, quien con una enorme sonrisa posó debajo de las esculturales piernas de Esbetlana. Y para el final los dejamos con la cariñosa y simpática Supatra. Esta niña tailandesa nació con el mal conocido como irsutismo. El vello de la cara no deja de crecer, pero a ella no le importa y nada afecta su alegría de vivir. Su madre le recorta semanalmente su vellito. Supatra declaró que su día más feliz fue cuando en un concurso en Roma la declararon la chica más velluda del mundo. Para cierre de edición, Jorge Gómez Aro.